Hola, ¿qué tal familia de TV Agro? Es un gusto que nos estén acompañando en un capítulo más de Al Día con el Agro. Yo soy Rudy Borges y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las inversiones que se están destinando para el agrocolombiano. Para hablar de este tema me acompaña Ana Cristina Moreno Palacios, ella es la presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. Ana Cristina, es un gusto y bienvenida al Día con el Agro. Hola Rudy, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos están viendo en Al Día con el Agro. Para mí es un gusto estarlos acompañando y poder compartir este espacio para contarles más sobre la Agencia de Desarrollo Rural, entidad del Gobierno Nacional. Ana Cristina, han sido unos meses demasiado atípicos para el mundo entero y por supuesto para cada uno de los sectores económicos. Pues cuéntenos usted desde su posición como presidenta de la ADR, ¿cómo le ha ido al agrocolombiano? Bueno, la verdad es que hay que destacar que en la coyuntura nacional y por supuesto mundial alrededor del COVID-19, el año 2020 fue un año atípico, un año muy difícil, pero nuestro sector tuvo un desempeño muy interesante y en el caso colombiano, por ejemplo hablando de exportaciones, entre enero y septiembre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019, un incremento de las exportaciones en un 3.6%. Esto es una cifra absolutamente importante porque hubo otros sectores de la economía que se resintieron, pero el nuestro en particular muestra aquí cómo tuvimos entonces un incremento significativo para los productores colombianos. ¿Cómo más le ha ido al campo colombiano? Avanzando en estrategias de asistencia técnica con el Servicio Público de Extensión Agropecuaria, el año pasado pudimos atender más de 20.000 productores con este servicio, a pesar de la pandemia. Obviamente los primeros meses del año fueron más complicados, pero luego pudimos avanzar. Pudimos avanzar también en el campo colombiano con otros sectores como el de vías terciarias, donde el gobierno nacional pudo habilitar más de 1.864 kilómetros de esas vías terciarias. Pudimos hacer mejoramiento de viviendas rurales, llegando a más de 7.600 viviendas que se vieron beneficiadas. Y agricultura por contrato, que es una estrategia sello del presidente Iván Duque, donde todas las entidades de nuestro sector estamos comprometidas. Fueron más de 80.000 productores que se vieron beneficiados de la estrategia, que hoy están formalizados y que ya tienen entonces un escenario de sostenibilidad de cara a la comercialización de sus productos. También habría que decir para esta pregunta que el campo colombiano tuvo incentivos, tuvo subsidios, tuvo tasas de crédito subsidiadas. Por ejemplo, 1.4 billones de pesos estuvieron disponibles en esas líneas de crédito especiales, pero también se beneficiaron casi 120.000 familias con recursos de incentivos a la comercialización, por ejemplo, de la papa, del maíz, del algodón, los ganaderos. Y finalmente recordar que también hubo incentivos para transporte, para insumos, para buenas prácticas agrícolas, donde se beneficiaron también más de 80.000 productores. ¿Cómo desde la agencia han estado comprometidos con cada uno de los productores en estos tiempos difíciles de pandemia? Bueno, nosotros en la Agencia de Desarrollo Rural, nuestra columna vertebral está alrededor de los proyectos productivos, los PIDAR. Esa es la sigla que nosotros trabajamos. Son proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. Esos proyectos benefician directamente a asociaciones de productores, no a productores individuales. Son proyectos que entramos a cofinanciar para que, por ejemplo, se haga una entrega de maquinaria, de equipos, insumos, plántulas, semillas, animales. Son proyectos que además se acompañan en su implementación con asistencia técnica. Son proyectos que tienen también ese broche de oro que es la comercialización. Y esa asociación de productores, entonces, beneficiaria de un proyecto PIDAR cofinanciado por nosotros, se le deja su escenario comercial claro y con capacidad de seguir manteniéndose en el tiempo. En función de estos proyectos PIDAR, el año pasado pudimos viabilizar 37 proyectos. Esos 37 proyectos van a estar beneficiando más de 3.800 productores rurales y el recurso que estará activando esas economías locales con estas inversiones de estos proyectos supera los 51.000 millones de pesos. Hay que recordar que el año pasado, primera vez que hicimos un ejercicio de convocatoria desde la Agencia de Desarrollo Rural, fue una convocatoria taquillera a nivel nacional donde los 32 departamentos del país nos inscribieron sus iniciativas, los perfiles de los proyectos. Y queremos contarles que en clave de reactivación económica viabilizamos un paquete de 87 proyectos para el país de los 32 departamentos que van a estar beneficiando a 6.800 productores rurales. En asociatividad, que es otro de los frentes que nosotros trabajamos, tenemos lo que nos gusta contar como las tres Fs, una línea de trabajo en función de fomento, otra en función de formalización y la otra en función de fortalecimiento. Ahí también logramos entonces impactar diferentes productores individuales en su camino, en su ruta para asociarse, pero también hacer fortalecimiento de las asociaciones que en particular el año pasado pudimos fortalecer más de 54 organizaciones beneficiando casi 5.000 productores. ¿Cuántos activos productivos entregó la ADR durante el 2020? Y por supuesto también cuéntenos, ¿para qué sectores fueron destinados? Los activos productivos que la agencia entrega son en el marco de los proyectos PIDAR, nosotros no hacemos entregas aisladas simplemente haciendo una adquisición y una entrega a alguien. Esa entrega siempre está en el marco de esos proyectos integrales que entramos a cofinanciar, que acompañamos con asistencia técnica, que acompañamos con comercialización. Y la cifra del año pasado es una cifra muy importante, donde entregamos más de 5 millones de activos representados con inversiones de más de 79.000 millones de pesos. Cuéntenos, ¿cómo desde la entidad han venido trabajando y han promovido la microempresa campesina? Bueno, la microempresa campesina tiene muchas formas de entenderse, pero nuestras acciones han estado dirigidas principalmente a las asociaciones de productores, que finalmente son esos, microempresas campesinas. Ahí, con el trabajo de fortalecimiento de las asociaciones, hemos tenido un ejercicio llegándole a más de 54 asociaciones. Ahí, por ejemplo, hemos desarrollado encuentros territoriales donde ayudamos a que además esas asociaciones hagan un saneamiento legal ante cámaras de comercio, ante la DIAN, brindándoles una asesoría oportuna para ese fin. Pero también queremos contarles que para esas microempresas, nuestra línea principal ha sido alrededor de comercialización. Nosotros el año pasado, como Agencia de Desarrollo Rural, teníamos una meta de llevar 20.000 productores al escenario de agricultura por contrato. Y el año pasado, finalmente, logramos superar esa meta, llegando casi a 25.000. Eso es garantía de formalización, eso es garantía de sostenibilidad y ese creo que ha sido el principal aporte, no solo de la Agencia de Desarrollo Rural, sino de este gobierno en función de ese mejoramiento, de ese fortalecimiento de esas unidades empresariales. El mundo tecnológico ha adquirido un gran protagonismo durante esta pandemia para la comercialización de productos. Cuéntenos usted, como presidente, ¿qué apoyo le van a brindar a todos los campesinos que deseen adentrarse en el mundo del e-commerce? Bueno, la virtualidad del año pasado en los escenarios comerciales tuvo nuestra atención. En el caso, por ejemplo, de los mercados campesinos, donde la agencia tenía una metodología establecida para los mercados campesinos presenciales, tuvimos que emigrar y definir una metodología de mercados campesinos virtuales, agroferias virtuales, ruedas de negocio virtuales. Y la verdad es que el ejercicio fue muy enriquecedor porque logramos excelentes resultados y nuestros campesinos y nuestros productores entendieron la metodología y lograron hacer negocios a través de este medio. También pudimos participar en vitrinas comerciales como la de Expo Agro Futuro y Agro Expo. Así pues que esto es un tema que con el Ministerio de Agricultura, cuando hablamos del campo a un clic, es una estrategia nacional donde estas plataformas se irán fortaleciendo. Esa virtualidad para la comercialización de los productos agropecuarios llegó para quedarse y ahí vamos a tener otras posibilidades. ¿Qué estrategias y proyectos se están implementando para reactivar tanto el campo como la economía en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? Bueno, el archipiélago tiene prioridad número uno en nuestro gobierno, desde esta administración en la Agencia de Desarrollo Rural. La Agencia de Desarrollo ya había venido acompañando al archipiélago con proyectos destinados, beneficiando pescadores particularmente. Desde antes, inclusive de la época de los huracanes, ya teníamos en implementación un proyecto de más de 700 millones de pesos para beneficiar a seis asociaciones de pescadores del archipiélago, un proyecto que venimos implementando de la mano con FAO. Y además, antes de los huracanes del año pasado, trabajamos muy de la mano con la gobernación para que ellos formularan su plan departamental de extensión agropecuaria. Y gracias a eso, nosotros pudimos destinar un recurso de la vigencia 2020 para salir a contratar el servicio público de extensión agropecuaria que por primera vez se iba a dar en la historia de la isla. Ese servicio público de extensión agropecuaria es extensionismo, es asistencia técnica personalizada a productores, a pescadores. Luego de los huracanes, suspendimos el inicio del servicio público de extensión agropecuaria por solicitud de la gobernación y dada a las circunstancias que estaba viviendo la comunidad isleña. Pero ya este año se ha reactivado ese contrato, vamos a estar llegando a más de 600 productores y pescadores con esa atención para el mejoramiento de su productividad, sea pescador o sea productor agropecuario. Además del proyecto de los 700 millones de pescadores, además del servicio público de extensión agropecuaria, estamos viabilizando dos nuevos proyectos, uno en particular para Providencia, donde vamos a estar beneficiando más de 200 familias, ahí vamos a trabajar la siembra de frutas, de hortalizas y producción de huevos, una solicitud puntual de la comunidad, una necesidad que nos transmitieron después del huracán y ahí ya tenemos entonces 1.500 millones de pesos para ese proyecto particular en Providencia. Pero también para San Andrés viene un proyecto nuevo de 500 millones de pesos, ese en particular para un proyecto de gallinas ponedoras, porque el consumo del huevo, atender esa demanda, les ha implicado a ellos todo el tiempo llevarlo a las islas pagando seguramente tiquete aéreo, como se dice, huevos que están pagando tiquete aéreo y con esa necesidad entonces hemos construido este proyecto que está terminando su etapa de estructuración y va a estar entrando a implementación también en este mismo año. Con Ana Cristina Moreno Palacios, ella es la Presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural. Ana Cristina, cuéntenos desde el Gobierno Nacional Conjunto a la ADR, ¿qué estrategias vienen implementando en tema de distritos de riego? Bueno, nuestro país viene hablando hace años de tres proyectos estratégicos de distritos de riego, se trata el de Ranchería en La Guajira, Triángulo del Tolima y Tesalia Paicol en El Huila. Nos ha correspondido entonces, siguiendo la orientación del presidente Iván Duque, recoger ese historial de los estudios que se han hecho en años atrás y se ha contratado la actualización de la factibilidad de los estudios y diseños. Eso nos va a permitir que en este año 2021 recibamos ese producto. Pero además hicimos una hoja de ruta para sacar adelante esos proyectos, ya se tiene la conversación iniciada con el Ministerio de Hacienda para ir reservando recursos que nos permitan iniciar construcción de los mismos, pero además hicimos un convenio con la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional, para que sea nuestro aliado en definir un esquema transaccional que nos permita para sacar adelante estos grandes proyectos, en particular Ranchería y Triángulo del Tolima y jalonar recursos de inversión capital privado para poderlo sacar adelante en un modelo seguramente similar al de las APPs que se ha utilizado en materia de infraestructura vial en nuestro país. Eso en función de los tres distritos estratégicos. Pero además hay que contarles que la Agencia de Desarrollo Rural es propietaria de 80 distritos de riego, la mayoría son de pequeña y mediana escala y ahí nuestro trabajo ha estado enfocado en la optimización, en la rehabilitación de estos distritos. Para este año tenemos una apuesta de una intervención de 22 mil hectáreas en función de rehabilitación que los productores de esas zonas del país puedan favorecerse con el recurso agua, que les llegue de manera oportuna y les preste el servicio que necesitan para sus proyectos productivos y puedan mejorar su productividad y competitividad. Cuéntenos ahora cómo eligen ustedes los proyectos que desean el acompañamiento de la agencia. La Agencia de Desarrollo tiene un reglamento para definir los proyectos que va a poder entrar a cofinanciar. El año pasado, primera vez que hicimos una convocatoria ADR a un clic, ahí se abrió para que todo el país pudiera presentar sus iniciativas a nivel de perfil. No era un proyecto ya estructurado en una metodología en particular donde se necesitaba la participación de expertos, sino que era recoger esas iniciativas del país de parte de las asociaciones de productores de manera directa y también de las alcaldías y las gobernaciones. Así logramos obtener un número significativo muy importante de iniciativas. Se hizo un análisis de cumplimiento de requisitos de la convocatoria, por ejemplo, las contrapartidas que nosotros solicitábamos que debían ser del 20% y eso nos arrojó finalmente 1.500 iniciativas aproximadamente cumpliendo requisitos, resultado de esta convocatoria y creamos por primera vez el banco de iniciativas de la Agencia de Desarrollo Rural. Esas iniciativas se entraron a calificar. La agencia, como les contaba con el reglamento, tiene unos criterios objetivos que les da una calificación, unos puntajes y se han venido priorizando de acuerdo a esos puntajes inicialmente un paquete, una por departamento para un paquete de 32, la que haya obtenido la mayor calificación. Finalmente concluyo, los criterios son objetivos, la convocatoria fue un primer camino para este banco de iniciativas que hoy tenemos ya vigente y que nuestra tarea está en función de gestionarlo y sacar adelante el mayor número de proyectos posibles de este gran paquete de 1.500 y los criterios de calificación que arrojan esos puntajes y nos señalan por dónde empezar. ¿Cuáles son los principales errores en los que suelen caer algunas personas en el momento que precisamente presentan estos proyectos? Señalaríamos dos errores. Primero, la no identificación de la comunidad o de los productores beneficiarios. Ahí muchas veces se señala un número que no tiene un sustento de número de personas de una asociación de productores y por eso se caen muchos de los proyectos. Pero también por la contrapartida. Esa cuantificación de la contrapartida, si es en especie o si es en recursos frescos, nosotros hemos solicitado que sea el 20% y hemos encontrado que nos presentan proyectos con el 15%, con el 18%, inclusive el 19.5% y se convierten en unas razones difíciles para nosotros de subsanar y esas son razones por las cuales los proyectos no pueden pasar. ¿Cómo apostarle a un campo colombiano con futuro sostenible y rentable? Nosotros encontramos que el escenario tiene que darse en función de la competitividad de cara a la comercialización. No es sembrar lo que uno simplemente quiera o sepa sembrar. Hay que tener en cuenta la comercialización. Si sí hay demanda para ese producto, dónde está esa demanda, cómo llego yo a ese mercado. Ese creemos que es el enfoque acertado para nuestro sector agropecuario. Por supuesto, a partir de ahí hay que seguir fortaleciendo muchas otras herramientas. Por ejemplo, la vocación de los suelos, el estudio de los suelos. Hoy tenemos una UPRA, que es una de las entidades de nuestro sector agropecuario del gobierno nacional, con unos ejercicios muy importantes de análisis de suelo para corroborar la vocación, dependiendo del tipo de suelo, de la altitud, de dónde está ubicado, hay productos que pueden darse mejor que otros. Esa es una información que hay que democratizar, que todo el mundo la conozca, que los productores la conozcan, para que puedan hacer un mejor aprovechamiento de esos predios, de esas parcelas de cara a la productividad y competitividad. ¿Cómo más hay que complementar este ejercicio de cara al futuro y mejorar nuestro sector agropecuario en el país? Los circuitos productivos rurales, esa identificación de las vías terciarias que se necesitan mejorar, hacen parte de la apuesta del gobierno nacional. Hoy ya lo estamos viendo, como por ejemplo en este 2021 del presupuesto general de la nación, por primera vez se van a destinar 700 mil millones de pesos para vías terciarias. Esto es novedoso porque normalmente son los municipios los que con su esfuerzo por ser responsabilidad de ellos, esas vías terciarias, esos caminos rurales, esas zonas veredales, los que tienen que hacer el esfuerzo de mejorar esas vías, pero sabemos que la situación de las finanzas municipales es muy dura y eso lo ha entendido muy bien el gobierno del presidente Iván Duque y por eso ha priorizado ese trabajo en las vías terciarias. Así que ir complementando ese mejoramiento de esas vías terciarias, ese análisis de vocación de los suelos, acompañar con asistencia técnica con el servicio público de extensión agropecuaria, pero con la garantía del escenario comercialización, para nosotros son las claves para el desarrollo de nuestro sector agropecuario. Cuéntenos acerca del Diplomado de Fomento y Sostenibilidad Asociativa. ¿Cómo fue este proceso y cuántos fueron los becados? Fue una experiencia maravillosa, primera vez que la Agencia de Desarrollo se ponía en la tarea de dar un diplomado de herramientas para la asociatividad, además con una metodología de formación de formadores, donde quienes fueran a participar se iban era con las herramientas para ser multiplicadores en su territorio, con sus comunidades. Fue un proyecto y este diplomado lo pudimos sacar adelante con nuestros aliados, que fueron FAO y Funda Panaca, además que la metodología implicaba una inmersión de 30 días viviendo, durmiendo, conviviendo de manera constante en ese periodo de tiempo, aprendiendo un montón de cosas, compartiendo saberes con personas de diferentes departamentos del país, lo que permitió sacar esto adelante. Pudimos beneficiar allí a 400 becarios de todo el país, los 32 departamentos, se hizo la convocatoria a nivel nacional, pero fue Funda Panaca, con su metodología, quien entrevistó a más de 1.200 interesados en participar y quien hizo entonces la selección de quiénes eran esos 400 beneficiarios, identificando sobre todo un perfil de liderazgo. Eso fue lo fundamental en este ejercicio y la verdad es que fue muy satisfactorio acompañar esas ceremonias de grado de las diferentes cohortes para llegar a ese resultado de esos 400 becarios formados con estas habilidades de asociatividad. En cuanto a las estrategias de código de barras para la implementación de la comercialización, cuéntenos cuántas empresas ustedes vinieron acompañando y cuántos códigos de barras entregaron. Bueno, el año pasado con esa estrategia de códigos de barras pudimos beneficiar a 42 organizaciones, estas representando más de 1.300 productores, se entregaron finalmente la cifra de 200 códigos de barras y ahí es contar que esto simplemente fue una excusa. Esta es una excusa porque nos permite llevar a esos productores a la estrategia de agricultura por contrato. Identificar a esos productores que tienen la necesidad de un código de barras nos permite hacerles ese acompañamiento, identificar ese escenario de comercialización formal y con visión de largo plazo. Ahí queremos decirles que nosotros como Agencia de Desarrollo Rural asumimos el costo y la membresía de lógica de estos códigos de barras y eso ha permitido que esta entrega que nosotros podamos hacer se haga de manera gratuita, logrando este beneficio entonces para los productores colombianos. Y ya para finalizar, cuéntenos qué oportunidades le están brindando a la mujer rural colombiana. Estamos concentrados en las mujeres rurales y por eso de cara a los escenarios, por ejemplo, de asociatividad donde trabajamos fomento, formalización y fortalecimiento, el año pasado pudimos acompañar entonces a más de 1.700 mujeres en esa ruta de asociatividad. Pero también desde la asistencia técnica con el servicio público de extensión agropecuaria pudimos atender a más de 9.600 mujeres de los 32 departamentos del país. Y en comercialización, cuando hablábamos de lo que hemos podido hacer en función de agricultura por contrato, el año pasado pudimos beneficiar más de 1.400 mujeres también de estas estrategias. En los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, PIDAR, este año, por ejemplo, donde vamos a estar beneficiando más de 11.000, sabemos que nuestra meta en función de mujeres rurales será beneficiar a más de 3.500 mujeres a través de la cofinanciación de sus proyectos productivos. Ana Cristina, es un gusto que nos haya acompañado aquí en Al Día con el Agro. Cuéntenos dónde los televidentes pueden encontrar mayor información acerca de la ADR. Rudy, la Agencia de Desarrollo Rural la encuentran en todas las redes sociales, en nuestra página web que es www.adr.gov.co, en Twitter nos encuentran con ADR Raya al Piso Colombia, en Facebook, arroba Agencia de Desarrollo Rural Co, y en Instagram, arroba ADR Raya al Piso Colombia. Qué bueno que nos miren en cada uno de estos canales para que conozcan nuestra oferta institucional, para que sepan nuestras ejecutorias, para que se llenen de esperanza viendo los proyectos tan bonitos que hemos podido acompañar y que son los que nos dan energías todos los días para seguir trabajando por el campo colombiano. Así que agradecerte, Rudy, a ti, a todas las personas que nos están viendo y nos escucharon estos minutos. Decirles que desde la Agencia de Desarrollo Rural estamos trabajando juntos por el campo para hacer que las cosas pasen. Muchísimas gracias.